Para seguir combatiendo al coronavirus y evitar el rebrote en Puebla, el gobierno estatal implementará 10 medidas de prevención. Habrá operativos para impedir aglomeraciones en el transporte público. Estarán a cargo de la Secretaría de Movilidad. El cupo máximo será del 50%. Los vehículos que no respeten esta disposición serán retirados de la circulación. También habrá diálogos intersecretariales encabezados por la Secretaría de Economía para garantizar el pacto comunitario y la atención ciudadana. Además, implementarán acciones para evitar hacinamientos en los núcleos de trabajo. Harán un llamado a sindicatos y patrones para que se garantice el seguimiento de las medidas en todos los espacios. Protección Civil del Estado vigilará que se respeten los horarios y aforos establecidos para las plazas, centros comerciales y restaurantes. Uno de los principales focos de contagio son los tianguis y mercados. Por ello, las autoridades dialogarán enérgicamente con líderes de mercados y tianguis para garantizar todas las medidas de seguridad. Como sexta medida, se mantendrán los servicios de prevención a través del centro de llamadas COVID y plataformas digitales para una detección temprana. Además, se mantendrá el pago en línea de diversos servicios en ventanilladigital.puebla.gob.mx. También se reforzarán los protocolos de seguridad en algún trámite que tenga que ser presencial para evitar filas y aglomeraciones. La comunicación y el acompañamiento de la seguridad pública también serán ejes de combate al coronavirus. Y por último, el exhorto a los ciudadanos para mantener todas las medidas de higiene y seguridad en cualquier lugar. Evitar aglomeraciones, no hacer reuniones de más de 10 personas y mantener siempre la sana distancia. Ante la presencia de cualquier síntoma de COVID, se recomienda siempre acudir lo más pronto posible a valoración médica o llamar a cualquiera de los servicios de ayuda del gobierno del Estado. El objetivo de todo esto es que se mantengan abiertas las actividades laborales para no afectar al sector económico, pero también seguir cuidando de nuestra salud. La decisión es mantener la apertura que tenemos hoy. Por eso son las medidas. Para no regresar ni a confinamiento de la medida que tuvimos en los meses previos, debemos de prevenirnos para que no tengamos un cierre de año de esas medidas muy fuertes por las condiciones que pudieran presentarse. Todos tenemos que contribuir. Con información de Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla.